Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Dante Eslizalde, presidente ejecutivo de Santos, no tiene nada que ver con el protocolo. La jornada 2 del clausura 2024 ya dejó la primera gran tragedia del campeonato, debido a que al terminar el duelo entre Santos y Rayados en el TCM, un aficionado del equipo lagunero habría atropellado a un grupo de aficionados de Rayados, en donde hasta el momento ha dejado como saldo una persona muerta y ocho heridos. El lamentable suceso se dio 90 minutos después de que finalizara el partido, y no fue en las inmediaciones del estadio. Es por esa razón que el presidente ejecutivo de Santos Laguna, Dante Eslizalde, dejó claro que eso no tiene nada que ver con el club o el protocolo de seguridad. Este trágico accidente se da 90 minutos después de terminado el evento, 40 minutos después de que el estadio estaba cerrado. Las luces apagadas, los portones cerrados con candados, y se presenta un accidente en el que poco se puede hacer, es un hecho ajeno que se presenta en las afueras, en la vía pública, y que no tiene que ver con el protocolo que se instaura y se ejecuta. De igual forma, Dante Eslizalde resaltó el operativo de seguridad que se llevó a cabo para este partido, que se tiene catalogado como alto riesgo por la rivalidad de ambos equipos. Pero pese a que implementaron más de mil elementos para resguardar la seguridad de los aficionados, no se pudo evitar la tragedia. Para este evento en particular hubo más de mil personas involucradas en este dispositivo de seguridad, donde atendimos a casi 16 mil aficionados. Entonces no se escatiman esfuerzos, no se escatiman recursos, y lo que pretendemos es que el aficionado que asiste a nuestros eventos tenga toda la seguridad y toda la certeza de que va a disfrutar de un evento 100% familiar y 100% seguro, concluyó Dante. Por otro lado, Ayudita a los rayados exhiben posible penal a favor de Santos en la jornada 2. El ex silbante Felipe Ramos Rizzo, integrante de la cadena de ESPN, salió a exhibir el arbitraje del partido entre el conjunto de Santos Laguna y los rayados del Monterrey. En el encuentro de la jornada 2 del torneo cláusura 2024 en la Liga MX, el ex silbante mundialista por México en la Copa del Mundo de Corea Japón 2002, aprovechó sus redes sociales para exhibir el arbitraje del colegiado Edgar Morales tras beneficiarlo al equipo de Monterrey en su visita al Estadio Corona frente a los laguneros. Fue en el minuto 76, penal para el club Santos no sancionado, señaló el analista arbitral en sus redes sociales tras la polémica jugada. Felipe Ramos Rizzo fue contundente a señalar que no se marcó un penal a favor del Santos Laguna en la jornada dominical, esto a los 61 minutos del tiempo corrido, y que pudo meter al equipo del director técnico uruguayo Pablo Repeto en la pelea frente a los rayados. Al final, el equipo de los rayados de Monterrey terminó por llevarse la victoria, dos goles por cero, con goles de Maximiliano Mesa a los tres metidos de arrancado y ya a los 60 de Jordi Cortizo para finiquitar el partido y sumar tres unidades frente a Santos. Por último, nuevo director técnico de Santos, afición pide a Nacho Ambriz como reemplazo de Repeto. Santos Laguna de Torreón sigue sin carburar bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repeto, y pese a las nuevas incorporaciones del equipo Albiverde en el mercado de fichajes del clausura 2024 de la Liga MX, la afición lagunera no confía en el proceso del estratega Charrua, pidiendo su salida del club y proponiendo la llegada de Ignacio Nacho Ambriz al cargo. Santos volvió a perder con Repeto, sumando ya 14 derrotas en su gestión, a cambio de cuatro empates y solo nueve victorias en los 27 partidos que los ha dirigido, encajando 62 goles en contra y 54 a favor. En estos 27 cotejos, Repeto solo ha podido encadenar dos victorias como resultados positivos, demostrando la irregularidad de su proyecto. En redes sociales, aficionados ya están pidiendo la salida de Repeto y proponen la llegada del mexicano Nacho Ambriz, o del turco Mohamed, aunque este último estaría descartado debido a que se comprometió a no tomar a ningún equipo en los últimos seis meses de contrato que le quedaban con Pumas. En cuanto a Ambriz, Nacho se encuentra libre después de ser cesado por el Toluca con el torneo anterior, club con el que podría tener problemas legales, pues el entrenador no ha sido liquidado como corresponde. Este posible problema legal con el Toluca generaría problemas para contratarse con Club Santos, equipo que ya lo buscó hace un par de años, pero en aquella ocasión Ambriz se decantó por la propuesta de los Diablos Rojos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.